Oh shit, sorry I didn't know you guys were there No sabía que estaban aquí Gracias por seguir viendo Gmonic TV More videos today Más videos hoy ¿Qué es lo que voy a hacer hoy? Hoy voy a estar trabajando por un día En el sitio donde hacen los cinnamon rolls The place where they make the cinnamon rolls One, two, three, go Llegamos Cinnabar Fuente Real Barcelona We arrived making cinnamon rolls Today guys Voy Miren para acá Asesinamos roll Y esto es lo que me ponen a hacer Una para allá, una para acá Una para allá Para acá, así Vamos a poner la mantequilla Ponen la mantequilla Ponen la mantequilla Ponen la mantequilla Ponen la mantequilla No Gino no sabe enrollar eso ¿Tú no le explicaste bien? Si yo No no Gino, es de aquí de al comienzo Regañalo, regañalo, regañalo Pero ponle carácter pues No pues, no pues Dile como encontré este try Dile como encontré este try Vamos a seguir diciendo que no sé Go, 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 go Ángel tiene que calificarlo Del uno al diez He has to say From one to ten Is it good or not El uno al diez ¿Qué tal me ha dado dice? Ocho Ocho He said eight out of ten Nice Just so you know Ángel has cut already two fingers Ángel just perdió dos dedos de su mano No We're taking this to put the mini cinnamon roll So I'm about to cut it right now I have to cut first the ends The ends of the cinnamon roll Primero te cortare las puntas al cinnamon roll Cortare las punticas y Chácate Cortate uno Ese es uno Es más pequeño Dile pero dile Regañalo, regañalo Cinnamon roll Dile no dice no La otra punta dice no 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 Este no la punta Te ves aquí Es un poquito así No 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 Sineday They're cold I'm going to I'll put this in the fermentation and feel a little more In english I'll put this in the fermentation room I guess ligen Voy a ponerlo aquí, bien. Y lo disfruten. Coño, ya va, ya regreso, ya regreso. Mira, puedo meter con cubierto. Ya aquí están listos. Aquí estoy, ahorita están calientes. Está caliente, ¿estás seguro? Sí, estoy seguro. Está frío, ¿estás frío? No jodas. Esta gente sí jodas, vale. Ya pues, ya, ya, ya. Señora, aquí está, lléveselo así, señora. Ya, lléveselo así. Los mini rolls están listos. Los mini rolls están listos, vamos a caer a mi roll. Ay, tú no, 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 no. Maripo está caliente, man. Es frío, es frío. Es frío. Es frío. Es frío, es frío. Yo me quemé, porque Ángel no me dijo que estaba caliente. Ahora Ángel no quiere que me queme la mano. Él no quiere que me queme la mano. Bien, cinnamon roll, mini cinnamon roll Se ven deliciosos, se ven deliciosos, señora Ahorita estamos poniendo los cinnamon rolls, los pequeños cinnamon rolls que ya hicimos Para que la gente lo deguste, para que la gente lo sienta en su boca y venga a cinnavar A comer, casi me caigo con las caderas Para que la gente venga a disfrutar de los cinnamon rolls Están las clientes aquí, todos felices Y bueno, seguimos aquí, este canal de YouTube va a saber a pura canela, señora Esto va a sentir como cinnamon, amigos Se dice no, mini cinnamon, no sabe que me estoy comiendo de esto Está recién salido, mini cinnamon rolls Gracias a ustedes por ver mi video Gracias por ver mi video Especialmente gracias a Sinaloa, Venezuela, José Luis, Javier, Ángel Si ustedes no hubiera sido posible